La parte del cuerpo de una mujer que es la debilidad de todo hombre. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que ve un hombre en una mujer cuando siente que se vuelve loco por ella? Ya habíamos hablado anteriormente de las actitudes que hacen a una mujer irresistible. Pero sabemos que el hombre es muy visual y muchos de los sentimientos más fuertes que tiene le nacen a partir de sus ojos. Las actitudes y forma de ser de una mujer pueden enamorarlo, pero hay partes de su cuerpo, en especial una, que lo atrapan. Estoy convencido que ni siquiera se te pasa por la cabeza la parte del cuerpo de la que hablamos. Y la importancia que tiene en la percepción del atractivo de una mujer. Porque es muy común pensar que el atractivo físico está relacionado exclusivamente a las partes nobles. Y esto puede ser atractivo para el consciente del hombre. Y el que se ve atraído exclusivamente por eso puede tener un interés meramente superficial. Y eso desaparece muy rápido cuando acaba el deseo. Pero las partes del cuerpo que hoy te voy a contar tienen un efecto en su inconsciente. Y cuando él se detiene a verla y le gusta, queda totalmente fascinado, sin saber qué es lo que le encanta de ella. Las primeras cuatro partes del cuerpo que te voy a contar son las que vuelven loco a un hombre que ya se sentía atraído por ti. Y la número cinco es su debilidad. Tanto que incluso puede atrapar a un hombre que hasta ese momento no se había fijado en ti. No te pierdas el consejo final de hoy porque te voy a contar cómo puedes lucirte en tus fotos de perfil, historias o estados. Para que ese hombre que te interesa no pueda evitar entrar varias veces a ver tu foto. Así que vamos rápido a eso. Lo primero que atrapa inconscientemente a un hombre cuando te ve es tu sonrisa. Seguramente te habrás imaginado lo importante que es la sonrisa para la percepción de belleza que tiene un hombre hacia una mujer. Si hay una oportunidad que jamás deberías dejar pasar es la oportunidad de sonreír. Porque en esa acción dejas ver todo lo lindo de ti. Es donde se puede ver tu actitud hacia la vida. Y es la parte más importante para lucirte en esas fotos de perfil, historias o estados que te voy a contar en el consejo final. No te lo pierdas porque con una simple foto de perfil puedes hacer que cuando quieras hablar con él no seas tú la que lo busque. La segunda parte del cuerpo que es la debilidad de todo hombre. Y a partir de ahora vamos a ir aumentando un poco la intensidad de las sensaciones que le causas cuando te ve. Y es que inconscientemente él puede sentirse atraído hacia ti cuando observa tu cuello. Muchas mujeres no saben esto. Y es una parte del cuerpo que es muy fácil de lucir de una forma muy disimulada. Con un simple movimiento de la cabeza corriendo a un lado el cabello o dándote una breve y suave caricia mientras lo miras. Al ser una de las pocas zonas erógenas que están a la vista hacen que un hombre despierte muchos de sus sentidos al verla. Que pueden alimentar sentimientos de atracción, deseo o amor. Otra parte del cuerpo que despierta sentidos en un hombre son las piernas. Tal vez sea lo más sensual que un hombre puede ver de una mujer. Y sin dudas el arma física de seducción más importante que ella puede tener. Pero más allá de la atracción consciente que le nace a un hombre al verla. Está la atracción inconsciente que se da cuando sin mirar puntualmente una parte de su cuerpo. Él observa su figura donde ella deja ver una pequeña parte de sus piernas. Dando lugar a esa sensación de misterio que es totalmente irresistible para el inconsciente de un hombre. Antes de ir a la parte del cuerpo de una mujer que puede enamorar a un hombre que hasta ese momento no se había fijado en ella. Otra parte física que es la debilidad de todo hombre es la espalda. De alguna manera transmite la sensibilidad en ella. Aunque se la vea fuerte y segura cuando un hombre observa la espalda de una mujer, inconscientemente activa uno de los sentidos más importantes al relacionarse con ella. Y es su sentido de protección. Él siempre va a querer estar al lado de una mujer que sienta que puede proteger. Y esto es de la naturaleza propia del hombre y no tiene nada que ver con que ella necesite o no ser protegida. Por último y antes del consejo final, la parte del cuerpo más importante, la más sensual y atrapante en una mujer es su cabello. No importa la forma, el largo ni el color, sino su cuidado. Porque es ahí donde se refleja su autoestima, amor propio, la forma en la que ella se cuida y se quiere. Lo he dicho muchas veces, la percepción que otras personas tengan hacia ti está directamente relacionada a la forma en que te veas a ti misma. Cuando un hombre te hace algún comentario sobre tu cabello, puedo asegurarte que está encantado contigo. Porque el hombre no suele ser muy detallista en cuestiones estéticas. Y si te observó el cabello, es porque sin darse cuenta se le metió en la cabeza todo lo bueno de ti. Ahora sí, el consejo final. Ya sabes cuáles son las partes del cuerpo que atrapan el interés de un hombre. Ahora te voy a contar la forma más inteligente de lucirte en tus fotos de perfil, historias o estados. Para hacer que ese hombre especial para ti no pueda evitar entrar varias veces a verte. El secreto está en usar tu sonrisa luciendo juntas dos partes del cuerpo que hablamos. Puede ser tu cabello y el cuello, por ejemplo. Te sacas una foto sonriendo, inclinando tu cabeza a un lado, dejando caer todo tu cabello, luciéndolo junto a tu sonrisa y tu cuello. Parece una foto muy inocente y disimulada, pero va directo al inconsciente de un hombre. Que no va a poder evitar ampliar la foto al ver la pequeña vista previa de tu perfil en el chat contigo. Si quieres combinar la espalda y el cuello, te sacas una foto de espaldas de la cintura para arriba, sonriendo de perfil con tu cabello hacia adelante. Esa foto con una remera que luzca la espalda y la parte de atrás de tu cuello junto con una sonrisa, lo van a dejar mucho tiempo mirando su celular. Cuéntame qué otras combinaciones se te ocurren y si crees que hay alguna otra parte del cuerpo de una mujer que pueden ser la debilidad de todo hombre. Si todavía no lo viste, te invito a que veas aquí un contenido en el canal que se llama ¿Cómo te saluda un hombre cuando le gustas? Te aseguro que te puede quitar muchas dudas y delatar a un hombre al que le gustas, pero todavía no te lo dijo. Suscríbete aquí si todavía no lo hiciste y así me ayudas a seguir creando videos para ti. No olvides que te quiero mucho y por sobre todas las cosas, no olvides quererte. Un beso enorme.